Ah, no tiene grado. Bueno, oficial, le voy a hacer una invitación, por favor, para que seamos todos conforme derecho, como usted lo está haciendo. También lo invitamos. ¿Me puede mostrar su licencia, de favor? ¿Su licencia de manejo? ¿Su licencia de manejo? ¿De manejo? ¿Su licencia de manejo? ¿Por qué no, oficial? Usted está obligado. No, su licencia de conducir. Yo ya le mostré varias veces al otro oficial. No, su de conducir. Aquí está mi licencia de conducir. A ver, permítamela. No, no, no puede. ¿Cómo no puede? A ver, permítame, si yo le hago eso, si yo lo hago eso, ustedes, ustedes remiten a la gente. Quiero ver su vigencia de su... Para que vean que no es lo mismo pedir y dar. Quiero ver su licencia, que esté vigente y que venga otra patrulla, que le haga su infracción. Y se lo voy a pedir al coronel ahorita, para que vea, que relativamente vean el polarizado que ellos traen. No, 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 Alejandro, llámale a su licencia. Ah, que vean el polarizado que ellos traen. Entonces, ¿dónde vamos a parar como ciudadanos? Que relativamente es una patrulla que realmente viene totalmente polarizada. Y ellos dicen que no, pero si un ciudadano, uno de ustedes, trajera este polarizado, relativamente, ¿qué sería? Una infracción. Entonces, pues vean, trae hasta sus cestas. No los quiso enseñar. Permítame tanto, oficial. Permítame tantito, vamos a pedir otra patrulla. Están construyendo mi trabajo. Perdón. No, le estaba yo pidiendo. Está destruyendo. No, no, no. A ver, vamos a esperar a que vengan a infraccionarlo, oficial. Sí, acá lo funcionó. Sí, vamos a esperar a que lo vengan a infraccionar, oficial. ¿Por qué? O sea, lo voy a invitar yo, a que si usted está haciendo una infracción, usted ponga el orden. No, 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 no. No, no, no. Ahí está, hay infraccionado. No, a ver, yo le estoy pidiendo. O sea, usted debe de poner el orden, debe de poner el ejemplo. De verdad, usted puede llamar a toda la corporación, pero usted está mal. Sí, oficial. O sea, vamos a trabajar para el pueblo y por el pueblo, oficial. ¿Qué es lo que necesita, camión? Tu licencia que está actualizada. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? No, no, no. Que dice que sea la gente que está sin alarga, ¿eh? Yo también, que él lo agredió. Yo te escribimos ahí con el director. Ahí está. Para que realmente... No, con el secretario. Ah, con el secretario. Estuvimos con el secretario, con el coronel, que relativamente, este... No la agrave, nada más sea... No, no la agrave, nada más sea... ¿Qué es lo que necesita? ¿Su licencia está bien? Ah, ok. Está bien, está bien. Nada más el polarizado, que queremos que le haga su infracción. Porque si viniera un ciudadano con ese polarizado, usted lo infraccionara. ¿Correcto o no, oficial? Ya, y mire, le baño, cacahuate y fraccionarlo como que sea... Correcto. Correcto. Pues ahí está, entonces. Pero nada más que lo que vamos a pedirles es que ellos, mismo, mismo como todo, respeten... Le invito a trabajar para el pueblo y por el pueblo, oficial. Dejen de estar, este, haciendo estos actos cuando relativamente vamos a solicitar la cámara, ¿sí? Vamos a solicitar su cámara para que veamos si están trabajando bien para el pueblo o están abusando del uniforme que les da el pueblo, ¿es correcto? ¿Correcto, oficial? ¿Correcto, oficial? ¿Pueden regresar? ¿Pueden regresar? Adelante, ahí está. Esa es la patrulla y, bueno, si él cometió la falta administrativa y se va a perder el temóforo, muy bien su trabajo, ¿sale? Ahí está, para que vean que relativamente... Yo, como usted, se lo pido amablemente... No, su trabajo se lo pueden hacer siempre y cuando, como yo vuelvo, voy a andar... Hay muchos reportes y, como yo le estoy pidiendo, si ustedes van a salir a trabajar, es polarizado. Porque si yo les sorprendo que están haciendo una infracción con polarizados, ¿qué va a pasar? Ustedes pongan el orden. Ustedes les toca cuidar el orden y salvaguardar el orden. No pueden delinquir ustedes con esos polarizados. Nada más. Gracias, oficial. Bueno, pues ahí está, uno oficial más, que lo encontramos con vidrios polarizados. Y, bueno, haciendo un acto, un acto de molestia con los ciudadanos. Y, pues, bueno, no puede ser posible que esto esté pasando a nivel nacional. Gracias.